¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Leyendas Pokémon Arceus y pues bueno, vamos a ver, teníamos que calmar a Cleaborn que se ha puesto enfadadísimo por alguna razón entonces pues bueno, ayer, bueno ayer, el otro día lo expliqué, cómo vamos a hacer, ¿vale? entonces vamos a empezar, ay que me ahogo, vamos a empezar el día, el capítulo, mirando las peticiones y las que podemos hacer entonces pues el de tal whistle, tal whistle y no la podemos hacer porque no hemos capturado más whistle setas esponjosas no tengo ni idea de si poseo, así que voy a mirar, voy a irme aquí a mi habitación voy a mirar en el baúl y voy a ver si tengo setas esponjosas, ¿vale? para cumplir esa misión si no pues simplemente tendré que buscar una seta esponjosa, supongo que en la pradera, donde estoy, vamos o sea, donde tengo que ir, no tengo nada, no, no tengo setas no tengo setas, vale, pues, joder, se me desordena esto todo el rato a ver, vamos a ver, aquí necesito crear pokémuñecas, que creo recordar que las pokémuñecas se crean, uy, a ver Lira, ¿qué haces con tu vida? yo tenía un banco de trabajo en algún lugar por aquí ay no, no se... estoy tontísima, perdón vale, necesito tres de madera y obviamente pues no tengo tres de madera, ¿verdad? ni tres ni uno tampoco vale, otra que de momento no podemos hacer mmm... setas, el sonido de la pradera, jolines tengo la página de críquetot con... eh... completa voy a mirar ¿qué va? no, no la tengo ¡wow! nivel de progreso 2, todavía tengo que capturar un montón de críquetots perdón, eh, pero es que estoy comprobándome las misiones secundarias eh... vale, esta no ¿esto ya está hecho? ah, vale pues mira, esta, esta la puedo hacer, creo, vamos a ver vale, está la señora por aquí vámonos pero es que esta quiere un yodud y yodud sí que tengo capturados, ¿eh? entonces a esta sí que le podemos dar un yodud ahora uy, si está en una casa hola señora ¿traes un yodud para mí? sí, traigo un yodud para ti, toma este mismo seguro, eh, sí toma, para ti, para siempre, te lo regalo increíble qué maravilla si es que es clavadito a una roca y además tiene el peso perfecto es ideal muchas gracias con esto voy a elaborar unos encurtidos la mar de ricos mira lo que bien, qué bien se lo pasa perfecto bueno vale, pues una misión cumplida ta 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 ojos de Zubat ¿esto qué era? lo del críquetón, nada ojos de Zubat vale, creo que podemos hacer estas dos ojos de Zubat ven más que dos no recuerdo si tengo capturado a Zubat bueno, tengo memoria de pez y como tengo mi partida al mismo tiempo pues me rayo y me lío, ¿vale? vale, voy a ver a tal Casimira Casimiro pero no veo ahí está, mírala qué cerquita estaba hola, Casimira hola, soy Casimira de la división de seguridad ¿eres tú quien va a ayudarme con el encargo? si consigues atrapar un Zubat ¿podrías venir a enseñármelo? durante el día tengo una vista de lince pero cuando cae la noche no veo tres en un burro y como he aceptado el turno de noche creo que me sería muy útil saber que tiene de especial la visión nocturna de los Zubat si logres atrapar un Zubat ven a mostrármelo eh, no sé si lo tengo sí, sí que lo tengo toma un Zubat a ver cómo son los ojos de Zubat ¡ineexistentes! no tiene ojos ¿cómo puede ser? pero si no tiene ojos ¿acaso estoy delirando? ¿cómo consigue volar con tanta destreza si no puede ver? no tiene sentido eso quiere decir que no depende de sus ojos sino que cuenta con algún sentido secreto que le permite orientarse ¿qué voy a hacer yo ahora con el turno de noche? si no hay nada que pueda ayudarme hágase su amiga claro ¿cómo no se me había ocurrido antes? no tengo por qué ocuparme de todo yo sola muchas gracias por el consejo es genial buscaré un Zubat que pueda ayudarme pero puedes quedar si quieres vale pues otra misión nueva otra misión más cumplida y creo que esta de tres travisos Biduf la podré hacer sí a ver bueno, no sé pero parece que es aquí en la ciudad entonces pues vamos a ver a ver, es que me gusta empezar así un poco con secundarias porque pues las que uepa, que me escuerno las que podamos ir haciendo y tal pues está bien algunas te dan recompensas interesantes otras te expanden por ejemplo los objetos que hay en la tienda los cultivos, etc entonces va bien ir haciendo las misiones miau que pesados son estos Biduf tafeta a ver según tengo entendido tuviste que atrapar tres Pokémon diferentes para pasar la prueba de ingreso del equipo galaxiano entonces tengo una tarea que te vendrá como anillo al dedo ya están de nuevo esos Biduf mirad cómo corren mis neuronas mis tres últimas neuronas en cuanto aparto la mirada aunque sea unos segundos aprovechan para colarse en la villa vaya miembro de la división de seguridad estoy hecha qué vergüenza como se entere Crispa a ver con qué cara le explico lo que ha pasado no, céntrate tafeta tienes que atrapar a esos Biduf como sea aunque yo sola voy a tenerlo complicado sí, vamos que me va a tocar a mí ah, ya sé se me ocurre que podríamos usar a otro Biduf como señuelo para distraerlos si tú llevas un Biduf contigo yo puedo aprovechar cuando estén distraídos para atraparlos sí, creo que podría funcionar entre las dos seguro que conseguimos atrapar a los tres Biduf bueno, al menos no tengo que hacerlo yo todo añade un Biduf a tu equipo que creo que lo llevo lo llevo y y y y qué y qué espérate y qué bueno perdonad si como siempre si hay algún corte si tal porque pues tengo los gatos por aquí corriendo ¿vale? encuentre los que se han colado en la villa te faltan tres Biduf por encontrar uff que tengo que andar buscando bueno pues voy a buscar como por detrás de las casas porque me imagino que será más probable que estén por aquí eh puedo puede que tarde yo no sé dónde están los Biduf y y y y yo qué sé tío pero bueno pues a buscar Bidufs luego hacemos historia principal prometido pero tengo que encontrar los Bidufs pues por aquí no hay Bidufs venga que pasas venga mujer por aquí no veo Bidufs por aquí no veo Bidufs tío vete tú a saber dónde cuernos están los repuñeteros Bidufs por aquí no por aquí no Bidufs dónde estáis chiquitines que no os voy a hacer nada sólo os voy a dar un cachete en el culo Tobito Bidufs no Bidufs 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 no veo Bidufs eh oye oye claro luego como tiene estos gráficos tan chusteros igual están los Bidufs hasta que no estoy a 2 metros o sea 2 centímetros no los veo porque no cargan pues no parece que estén por aquí de momento hay madera no se supone que a los Bidufs les gusta la madera son castores al fin y al cabo no he aquí el capítulo más aburrido de la historia es más interesante ver a mis gatos correr al uno detrás del otro pero oye mira oye a ver alguien ha visto un Biduf en serio tío no hay seguro que se han colado mira ahí hay uno ahí hay uno eh ñac 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 sí venga lo tengo buen trabajo equipo buen trabajo equipo yo lo hago todo y tú te llevas el mérito eso como va la vaina a ver vamos a mirar por aquí nada tío es un poco rollo esto de buscar los Bidufs eh también te lo digo espero que la recompensa es que ni he mirado que recompensa me dan porque luego me darán una recompensa de mierda ya tú verás ya habré estado yo aquí buscando los Bidufs pa na ahí hay uno ahí hay uno mira ahí hay uno mira lo tengo lo tengo un trabajo equipo vale me he quedado uno me queda uno que saber que saber dónde carajo estará si es que por aquí ya he mirado pero bueno como yo pues veo así de bien pues también te lo digo que se me puede haber pasado uy mira si estaba aquí jolín no lo he visto eh porque me ha saltado esto madre mía la ceguera de verdad vale ya tenemos a los tres traviesos Biduf lo tengo buen trabajo equipo fascinante el trabajo en equipo míralos bien hecho conseguimos atrapar a estos tres bribonzuelos bueno ahora toca dejarlos en libertad bien lejos de la villa espera en vez de soltarlos en la naturaleza que te parece si los dejas a mi cargo en la división de construcción nos vendría genial su ayuda en serio pero si la división de construcción ha sido la más afectada por las diabluras de estos picaruelos son pokémon no puedes pedirles que respeten las normas de la villa como a los demás y oye se nota que tienen buen gusto han venido expresamente a mordisquear nuestras edificaciones eso sí si se quedan aquí deberán arrimar el hombro como todo el mundo son tenaces como se deja ver por el empeño en infiltrarse en la villa y sus poderosos dientes son capaces de triturar árboles e incluso roca van a sernos de gran utilidad ¿qué me decís glotoncillos? ¿os apetece trabajar para mí? después de sudar la gota gorda las comilonas saben aún mejor mira los que monos así me gusta con entusiasmo no sé yo si estos biduf tan traviesos serán capaces de trabajar como deben pero seguro que Sasha los meterá en vereda si es necesario bueno doy por cerrado este asunto entonces muchísimas gracias por tu inestimable ayuda vale pues estos traviesos bueno un caramelo raro no está mal la recompensa podría estar mejor pero no está mal ¿qué pasa aquí? ¿cuánto tiempo sin verte amiga mía? ¿qué pasa bolus? ¿has dominado ya la utilísima técnica secreta del ataque por la retaguardia? ¿por tu bien eso espero? no creas que vengo con las manos vacías por cierto he aquí tres superpociones sin coste las investigaciones que lleva a cabo vuestra división facilitan en gran medida nuestra labor comercial es una inversión de cara al futuro así que no te sientas mal por aceptarlas gracias hombre salao ahora si me disculpas debo retomar mi camino alguien debe estudiar las ruinas de la región que vaya bien bolus socorro en serio me van a comer los gatos a ver a ver espera primero esto en favorito uy jolín tío me equivoco todo el rato es que soy tontísima las vallas estas también las voy a poner en favorito porque socorro porque me son útiles vale y todo lo demás al zurrón que ahora mismo no lo necesito vale el buizel nada el cebo de setas nada el sonido de la pradera nada esto nada y esto nada vale ya no tenemos más secundarias que hacer así que nos vamos nos vamos a la pradera obsidiana y nos vamos a la base de la loma que nos han dicho hola Loki que nos han dicho que está mucho más cerca de nuestro objetivo vale vale espérate porque creo que sí tengo esto marcado ok vea la arena ah vale aquí abajo aquí abajo digo donde está no lo veo la no acostumbrada a juegos de mundo abierto sorry vale pues vamos parece que hay bastante camino así que pues bueno como siempre iremos a nuestra bola capturando los Pokémon que nos falten etcétera voy a comprar voy a comprar voy a comprar más Pokéballs porque siento que con 39 me voy a quedar cortísima eh necesito comprar o vender objetos necesito Pokéballs ojo tío es que que pocas puedo comprar bueno pues nada sí a dejarme todas todo mi dinero en Pokéballs Starlys ya los tengo completos así que no me voy a gastar Pokéballs en Starly lo siento mucho a ver que no me quiero tampoco partir la crisma gracias un Geodude que tiene una mala leche que pa' qué contarte está dormido pues pa' mí se me ha escapado dormido y todo la madre que lo parió ven aquí asqueroso vamos a tirar una Pokéball a ver si lo capturo estaba descansando tío o sea la posibilidad de que se escapase era ínfima pero bueno pues la que nació sin suerte me llamaban Starly me da igual pollito socorrísimo socorrísimo ese tiene una mala hostia y es alfa y yo no me siento todavía segura para capturar Pokémon alfa o sea tío ¿qué les pasa a los Geodude hoy? otro que elija la violencia la madre que los parió madre mía que sufrimiento de verdad tengo un gatito aquí un gatito bonito otra venga es que los quiero capturar porque quiero completar la Pokédex como no entres mueres pues se sentía suicida el Geodude ya lo creo que se sentía suicida mata mata pollo ala que le den por saco al Geodude de las narices este feo Kai dice que cuando me cabreo es muy divertido verme jugar así que pues bueno tal vez en algún momento lo veáis porque hay veces que es muy injusto este juego eh también os lo digo Starly no me voy a parar a buscarlos que es eso Kriketot pues Kriketot lo tengo que completar además para una misión así que vamos a ir con Tiento tío me ha vendido las Pokémon defectuosas este tío eh no me jodas corre detrás mierda me ha vendido Pokémon defectuosas vale hay más Kriketots ahí hay un Pichu creo ¿eso? ¿sabes que me falta en este juego? un catalejo como el del Zelda creo que eso es un Pichu y hay un Pikachu vale venga corre corre se me escapó ¿y el Pikachu? el Pikachu ha elegido la violencia hola Pikachu a ver muy bien muy bien ¿veis? a veces pues merece la pena desviarse del camino como que no a veces merece la pena desviarse del camino porque te encuentras PokerWise ahí hay un Nestaravia creo que eso que está volando es un Nestaravia bueno no voy a comentar bueno en realidad si lo voy a hacer la la los Pokémon que sufren así a la lejanía cuando están lejos que se mueven en plan horrible vale tengo que bajar ahí y desde luego este no es el camino pues porque queremos bajar no morir ¿no? vale por aquí por aquí no pasa na otro Nestaravia ahí voy a ponerme a este por si acá me parece a mí que esos Nestaravia van a tener ganas de gresca está lejos es que lo querría capturar pero buah que va tío o sea es que está todo lejos no me veas otro que elige la violencia a ver también yo intento ir un poquito más a saco porque pues para no estar aquí tres horas vale pero claro es que quiero capturar hay que ir haciendo Pokédex y tal este juego hay que tomárselo con calma entonces es posible mira que bien es posible que en algunos vídeos no avancemos prácticamente nada de historia yo voy a intentar que al menos un poquito avancemos vale pero no prometo nada mira hemos capturado esta labia que bonita es la música cuando suena no quieres venir conmigo no quieres no quieres no quieres no quieres no quieres pues vienes espera que esto me interesa puede evolucionar y Sings también hay el luxio evolucione chiquirrin cosito bonito me encanta o sea me encanta la línea evolutiva de Sings mira que bonito es es super lindo luxio vale por aquí se puede bajar ahí va a haber un geo jude como está mandado míralo te voy a tirar una pokeball si entras cojonudo si no te mato te lo digo así tal cual lo ha entendido viduf que viduf ya tenemos uy vivareles vivareles no tengo vaya hombre se escapó se escapó y se enfadó cago en 10 uff fallé o sea fallo venga vente conmigo hombre si yo trato muy bien a los pokemon además en este juego no tenéis que estar en un pc asqueroso estáis en un ready like con todas las comodidades eso me ha sonado a alfa mira un vivare al alfa pues tengo que pasar por ahí a ver toma bonito no me veas no me veas no me veas me largo me largo no quiero saber nada me cago en 10 ese es un viduf ese me da igual me piro tío de verdad me han vendido pokeballs defectuosas no capturo nada vaya gaita capturo una mierda de verdad vaya porquería buniri tú también vas a tener mala leche buniri a ver bueno capturada venga uff roblox puedo evolucionar pues venga que eres un poco debilucho y la verdad pues ya me entiendes como que no puedo evolucionar ahora porque tú lo digas es que estaba fuera de la pokeball que este no me gusta tanto se ha decidido ahí me gusta y rolet me gusta dar tricks pues bueno no tanto culpa lo tengo completado no pues para mí para allá uff Psyduck oye no he visto las setas estas que me piden cuán pacíficos son los Psyduck no se entera de nada tira vale los buniris huyen se ha ido capturado se está bañando que lindo se ha ido ahí hay gurpel coño apunta bien carajo coño eso es alfa eso es alfa no 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 es que el reflejo me pareció ver que era alfa y fue en plan de por qué vale ok pues vale seguimos ahí veo un cascún creo este río pedorro lo podré cruzar si yo que sé se me va a hacer de noche venga ánimo que vas más lenta que yo a ver porque yo había visto un cascún me parece un silcún no lo sé voy a tener que buscar por dónde cruzar diría ah vale igual es por ahí y esas cosas con él uy se escapó el silcún tío por qué tiene tanta mala leche todo el mundo no no puedo más tiene muy mala hostia no puedo tío todo quiere matarme Pokémon era un juego relajado y tal ahora todo quiere matarme vale ya está jódete que no me matas vale hay más Buniris Psyduck tranquila gírate no pasa nada ves no pasa nada mira Psyduck tumbao que lindo para la saca para adentro todo el mundo todo el mundo todo el mundo hay muchas veces que ni me entero de lo que capturo si te digo la verdad hola Buniri tranquila tranquila tranquilo capturado vale ahí te quedas ¿estás capturado? me encanta como se volatilizan en el aire en fin vale parece que ya llegamos a donde historia principal ok a ver que me cuentan a ver Nene que bueno si buscas al guardián de Cleavor aquí lo tienes soy Nambo del clan Perla ja en realidad no has venido por mí sino por Cleavor ¿verdad? lo llevas escrito en la frente y no te culpo que conste Cleavor siempre ha sido formidable pero es que últimamente es lo más aún si cabe lo es más aún si cabe no imaginas lo fuerte que se ha vuelto sé que te mueres de ganas de verlo en persona pero me temo que no podrá ser se ha vuelto mucho más fuerte pero también muy peligroso ¿quieres oír mi teoría? creo que ese rayo que cayó la otra noche contenía el poder del gran sino y que Cleavor lo absorbió te lo ruego por favor déjame calmar a Cleavor oh tan importante es para ti ver a Cleavor tu entusiasmo resulta conmovedor en fin ni que el entusiasmo te fuera a ayudar no sabes la vara que me ha dado Doña Nácara me ha repetido una y otra vez que ni se me ocurra dejar que nadie se acerque a Cleavor da media vuelta o sufre la ira del gran Nambo y su inseparable compañero Gumi tú mismo no te das cuenta de que lo estoy haciendo por tu bien hay que estar muy ciega para no verlo pues nada tú lo has querido tendré que echarte de aquí por las malas enséñale lo que es bueno Gumi combatillo contra el niño voy con el Staravia full shock a ver bueno va voy a intentarlo con el Staravia y si no pues patata vaya run 7 Gumi si si estilo lo que quieras cuantas veces seguidas me vas a atacar 42 vale muy bien gracias vale hasta luego Gominolo no no puede ser me da igual que hayas ganado sigo pensando que deberías darte por vencida y marcharte Cleabor te dará una paliza de campeonato si te acercas a él no entiendes lo peligroso que es antes siempre se relajaba y se ponía muy feliz cuando le ofrendaba sus dos comidas favoritas pero ahora no hay manera ni siquiera yo que soy su guardián puedo acercarme lo suficiente para darle de comer ¿qué esperas lograr tú si no eres más que una simple forastera? según la tradición los antepasados de Cleabor y Wildeer protegieron a humanos y Pokémon con el poder con el que los bendijo el gran Sino es su amparo lo que ha permitido que mi clan siga viviendo en Hisuía una día de hoy Doña Nácara ¿de qué sirve que se haya vuelto más fuerte que nunca si no supone más que una amenaza para todos? si es cierto que lo alcanzó un rayo tal vez todo esto sea obra de ese falso Sino al que venera el clan Diamante Cleabor es un Pokémon demasiado importante para el clan Perla deberíamos ser nosotros quienes resolviéramos el problema no una forastera pero debo aceptar la realidad la prioridad ahora es calmarlo lo antes posible sea como sea si sigue atacando a todo humano o Pokémon que se cruce en su camino sufriremos represalias por parte del clan Diamante y el equipo Galaxia tú sí tú la tipa rara que cayó del cielo ¿se te ocurre algo? supongo que te ha enviado aquí el equipo Galaxia ¿no? yo me encargo hombre a mí no me cuentas yo me encargo anda va estupendo cuento contigo para averiguar cómo calmar la ira de Cleabor peina hasta el último rincón de Hisui si hace falta mientras tanto Nambo y yo iremos preparando su comida favorita ¿de acuerdo? vale ¿y? dime Arceus ¿qué tal? gracias a un misterioso poder ahora puedes desplazarte al instante a los campamentos base ¡uh! mira que bien vale vale pues obviamente voy a utilizar el viaje rápido ah no que tengo que ir aquí bueno creo que dará lo mismo pero bueno voy a ir ahí hola profe hola Lira ¿qué tal llevas el asuntillo de Cleabor? espero que no pero ¿ha habido algún contratiempo? ajá 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 con que siempre se relaja cuando saborea sus comidas favoritas esa información nos va a ser de mucha utilidad estoy seguro será mejor que vuelva a mi despacho para darle un par de vueltas a todo este asunto ¿te importa acompañarme Lira? venga vamos tío no me dan ni pa pipas ni pa pokeballs me dan las recompensas que me das no habré no no he masterado Cricketot uh casi subo de rango casi a ver que me aclare Lira según lo que te han contado Nácara y Nambo miembros del clan Perla sería posible calmar a Criabor si se le presentan sus dos alimentos predilectos tal vez la fragancia o algún otro elemento de ambos alimentos al combinarse provocan en él un efecto calmante el problema es que en su actual enajenación no permite acercarse ni a su propio guardián dadme un segundo a ver si se me ocurre algo seguro que hay algún dato entre mis apuntes que nos sirve de inspiración a ver a ver mira tiene un boceto en Pikachu ahí bueno profes para hoy Eureka tal vez no podamos dárselos en mano pero si arrojárselos tres horas pa eso basta con que le lances esos alimentos que tanto le gustan desde una distancia prudente haciendo gala de tu infalible puntería que me dices Lira que gran idea es tan simple como fabricar una pokeball solo que utilizando sus dos comidas favoritas en vez de los materiales convencionales una esfera arrojadiza con efecto calmante si creo que voy a bautizarla bola relax valium ¿por qué no le pones su nombre? bolavender tiene más gancho si la llamamos así parece que sea a mí al que vayamos a lanzar como si fuera una pokeball por cierto has dicho que el clan perla se está encargando de reunir los alimentos en cuestión ¿no es así? correcto tienes que volver a la arena del gran árbol para poner el corriente a los del clan perla vamos Lira si tu próximo destino es la arena del gran árbol te recomiendo partir directamente desde la base de la loma vale Ox pero para otro día gracias se me han activado algunas misiones nuevas pero el próximo día pues ya empezaremos buscando misiones mirando a ver si podemos completar alguna etcétera ¿vale? por ahí lo dejamos por aquí que hemos hecho poquito de historia pero bueno pues lo que da ¿vale? espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao